muy buenas gente como están bienvenidos a un show random debido a que muchos usuarios me pidieron hacer una segunda parte de paisajes de la vida real que han servido de inspiración para algunos videojuegos vengo a traerles de nuevo una segunda parte sobre este tema así que ponte cómodo que estamos por iniciar en el videojuego sims 3 el cual consiste en hacer tu propio personaje a tu gusto y estilo y llevar una vida pacífica o alocada los personajes pueden tomarse unas vacaciones en otros países entre ellos francia egipto o china tomando en cuenta las edificaciones que se presentan en el videojuego podemos presenciar a la famosa torre eiffel y el famoso museo de lujo en egipto podemos observar las pirámides de giza y en china lo más característico es la muralla china sabemos muy bien que los videojuegos de mundo abierto lo que más resalta son sus inmensos paisajes que puede recorrer en cualquier momento uno de ellos sería el videojuego far cry 4 donde podemos presenciar un país ficticio situado en el himalaya llamado kirat este país está basado en el país asiático de nepal o república federal democrática de nepal que de hecho nepal también ha servido de inspiración en el videojuego uncharted 2 a motifs donde tomamos la piel de nathan drake recorriendo las calles de katmandú en una de sus aventuras de supervivencia y búsqueda de tesoros alrededor del mundo es tan maravilloso ver cómo ha cambiado mucho las gráficas en los videojuegos que hasta suelen ser confundidos con paisajes de la vida real por su alto realismo tal es el caso de varias ubicaciones de red de redemption 2 donde existen varios biomas y ahora bien centrándonos en la ciudad de saint denis esta se encuentra inspirada en la ciudad de nueva orleans en luciana solo que tiene un complejo del tipo francés empezando por su nombre y además al igual que nueva orleans saint denis se encuentra rodeada de grandes pantanos con cocodrilos existen varios usuarios que se dieron la tarea de investigar ubicaciones reales de este videojuego y entre ellas tenemos una casa en el videojuego que es casi idéntica a una casa en no la luciana también tenemos este kiosco que tiene los mismos acabados que la estructura de la vida real que probablemente también se encuentre en el estado de luciana es de esperarse que los desarrolladores de fortnite siempre estén desesperados por integrar nuevo contenido al videojuego no obstante existen construcciones que son a imagen y semejanzas sacadas de la vida real si llevas bastante tiempo jugando este barrio royal te habrá tocado los tiempos cuando salió el templo tomate pues bien este templo está inspirado en el templo de cuculcán que es una pirámide que fue considerada como el edificio principal de la ciudad maya de chichen itza el templo cuculcán está situado en la península yucatán y tiene dos acabados en forma de cabeza de serpiente emplumada mientras que en fortnite el templo tiene la cabeza el tomatoide por otra parte también la zona arqueológica de teotihuacán del estado de méxico tiene su protagonismo dentro de este videojuego y es nada más y nada menos que escalones estivales donde existen un conjunto de pirámides que se asemejan a las pirámides del sol la luna y la pirámide de quetzalcóatl si alguna vez jugaste y famous second son obviamente habrás notado que el videojuego se sitúa en seattle washington es tan parecida a la ciudad que hasta en el videojuego podemos observar una locación que hace referencia a la ciudad real la locación es llamada marketeater gum wall ubicada en un callejón en el centro de seattle este lugar se trata de una pared que está hecha a base de ladrillos y en ella se encuentran pegados miles de chicles o gomas de mascar que han sido pegadas durante varios años por visitantes y residentes de la ciudad con esto concluyo mi video pero hey no sin antes mandarles saludos a ustedes mandamos un saludo para altroyino 2 alejandro isaí jacinto murillo aaron david quevedo peña patricia salinas y alan games pay mandamos un saludo también para mora gael lauti pro 777 dragoncito tv y steven gabriel castaño ramírez y finalmente mandamos un saludo para daniel martínez iván romero y fortnite pas 16 si te ha gustado el vídeo no olvides apoyarnos con un buen like recuerda que cada semana te estaremos esperando con nuevos datos curiosos sobre videojuegos animes e incluso hasta series somos un show random y te decimos adiós